Este es un éxito de copiar Este es un éxito de copiar Con todo el sabor de la cumbia de costa colombiana Con todo el sabor de la cumbia de costa colombiana Si alguna chica aún es virgen Favor de pasar la cabina Si alguna chica aún es virgen Favor de pasar la cabina Con todo el sabor de la cumbia de costa colombiana Con todo el sabor de la cumbia de costa colombiana Con todo el sabor de la cumbia de costa colombiana Con todo el sabor de la cumbia de costa colombiana Con todo el sabor de la cumbia de costa colombiana Con todo el sabor de la cumbia de costa colombiana Con todo el sabor de la cumbia de costa colombiana Con todo el sabor de la cumbia de costa colombiana Con todo el sabor de la cumbia de costa colombiana